Crear un mayor vínculo de afección y conocimiento entre los segovianos y el acueducto. Jornadas para hacer realidad la máxima conocer, amar, conservar. El monumento y los segovianos forman, dice Claudia de Santo, un binomio indisoluble que se puede cimentar conociendo otros aspectos como los biológicos, la flor y la fauna, la geología o la arqueología, en ponencias, pero también con visitas guiadas. Vamos a tener la oportunidad de hacer ese recorrido hasta el Azuz y por el tramo extraurbano y oculto del acueducto por la canalización, acompañados de un biólogo, un geólogo y un arqueólogo. Clara Martín, Alberto Diez y Andrés Diez nos van a ir hablando de esos tres aspectos. Con entrada y por la puerta principal para visitar el acueducto por dentro. No vamos a visitar todo el acueducto por dentro, pero vamos a visitar el Arca de San Gabriel y el registro de la Plaza Mayor. Y desde aquí hablaremos del acueducto por dentro, hablaremos de la relación entre canongías y acueducto y su llegada hasta el Alcazar, esa función medieval del acueducto que hubo que ampliarse porque la ciudad se extendió por esta zona. Ese espíritu de reflexión y conocimiento del acueducto también se quiere trasladar a las aulas. La cita será todas las tardes de 7 a 9 en la Academia de San Quirce, salvo el miércoles que será en la Sala de Caja Segovia, con entrada libre. Y el sábado a las 12 y media de la mañana va a haber una mesa redonda para analizar los males del acueducto.